En días pasados la Dirección Nacional de Bomberos realizó la entrega de instrumentos de bioseguridad a algunas estaciones en el país. Uno de los grupos beneficiados fue el de San Gil, quienes vienen laburando sin descansar desde los primeros días del aislamiento preventivo obligatorio. A través de la Dirección Nacional de Bomberos se hizo el recibimiento de unos equipos de bioseguridad, en el cual ellos cuentan de algunos guantes de nitrilo, jabón antibacterial y también algunas monogafas, cuatro monogafas también, un megáfono y cuatro trajes tipo fontanero. También cajas de tapabocas y una bomba de espalda entre algunos de los equipos que precisamente la Dirección Nacional de Bomberos hizo llegar al Cuerpo de Bomberos a través de la delegación departamental.